...Tito adelante compañero, buenas tardes... ...¿Qué tal, buenas tardes a todos... ...bueno, estoy en una... ...el no me ha mandado una capilla muy querida por todos vosotros... ...como yo ya sé, así que me voy a admirar... ...más de lo habitual, a ver si es posible... ...estamos aquí en la calle Juan Sebastián Elcano... ...en la puerta básicamente porque dentro de la... ...de las verejas principales que están en la calle... ...no se ha podido acceder, realmente eso lo han hecho... ...esta mañana para poner algún ramo de flores... ...como podéis ver allí en la puerta de la capilla... ...de la antigua fábrica de tabaco... ...nosotros no nos hemos podido acceder... ...porque desde aquí más o menos podemos contaros un poquito... ...del sentir de aquí en la puerta de esta capilla... ...de la antigua fábrica de tabaco... ...donde sabéis que habitualmente... ...pues sale el magnífico misterio de la sagrada columna... ...y azote de nuestro Jesús Jesucristo... ...y además la Virgen de la Victoria... ...ya sabéis, esa talla del siglo XVII... ...lo cierto es que hemos intentado entrar... ...pero de momento era imposible... ...eso lo podéis ver, como veis, aquellas flores colocadas en la puerta... ...como estamos viendo repetidos en prácticamente todos los tempos... ...durante toda la Semana Santa... ...en un día bastante gris, obviamente... ...un día eran que incluso ha llovido antes un poquito... ...quizás por todo este motivo hasta la calle... ...aún más vacía de lo habitual... ...que ya es prácticamente... ...sin nadie durante toda la semana... ...pero hoy aquí realmente el día es... ...bastante desapacible... ...como veis allí en la puerta... ...bueno aparte de las flores... ...se puede observar aunque sea de lateral... ...esos azulejos de las imágenes de aquí... ...ya sabéis, de ese magnífico misterio... ...de la Sagrada Coluna de Azote de Nuestro Jesús Jesucristo... ...y de la Virgen de la Victoria... ...aquí en la calle Juan Sebastián Elcano... ...mira, en la que algunos cofrades nos conocen... ...y nosotran desde allí arriba desde la ventana... ...y en la que, como podéis comprobar... ...está dando plano nuestro compañero Joan... ...un día bastante desapacible... ...incluso han caído algunas gotas... ...ha llovido un poquito... ...minutos previos antes de la conexión... ...lo cierto es que esta cofradía... ...la única que sale de la zona de los Remedios... ...bueno pues bastante querida aquí en todas las calles aledañas... ...y en la parte más al final, ahí al fondo... ...creo que ahora no se puede apreciar... ...si que hay algunas banderolas de morada... ...de esta hermandad de las Cicarreras... ...ya sabéis que... ...bueno, una hermandad fundada en el año 1563... ...en la que suelen salir unos 500 nazarenos... ...y obviamente salen de ese color morado característico... ...por aquello, las banderolas moradas... ...que están situadas en alguna de aquellos balcones... ...en si nos ha dicho algún que otro vecino... ...que son mucho menos de los habituales... ...cuando los Jueves Santos por la tarde procesiona... ...hasta la mandada... ...hasta la Santa Iglesia Catedral de Sevilla... ...pero aún así sí que ha habido otros vecinos... ...que han decidido colocar esa bandera... ...para darle al Jueves Santo... ...el toque habitual del Jueves Santo... ...en esta zona del Barrio de los Remedios, Víctor. Pepe García Pastor, hermano mayor, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo está ese corazón, hermano mayor, hasta ahora? Bueno, pues... ...con su pellizco, con su pellizco... ...a esta hora teníamos que estar entrando en campana... ...y es inevitable, es inevitable pensar en ello, ¿no?... ...y con la pena, por mis hermanos también... ...pero consciente de la realidad que estamos viviendo... ...y asumiendo esa realidad... ...ahora lo importante es salir de esta situación... ...y salir pronto y bien. ¿Qué acto penitencial, hermano mayor... ...han compartido hoy los hermanos de la cigarreca? Pues... ...a las tres de la tarde, previamente... ...unos minutos antes, como solemos hacer el día... ...día de estación de penitencia normal... ...se han restado las oraciones de rigor... ...y ahora a las siete de la tarde... ...a través de las redes sociales... ...a través del canal YouTube de la Hermana... ...y a través del enlace... ...con el canal de la Parroquia de los Remedios... ...pues conectamos con los oficios... ...con la misa incena domini... ...de la Parroquia de los Remedios... ...de nuestra Parroquia de los Remedios... ...que preside nuestro director espiritual... ...y terminaremos la estación de penitencia... ...virtual, a eso de las diez de la noche... ...con las preces, por nuestros hermanos difuntos. Me gustaría saber... ...José García Pastor, a título personal... ...qué momento muy emotivo... ...muy distinto... ...muy inolvidable ya... ...ha vivido el hermano mayor de las cigarreras hoy... ...en su piel, en sus ojos, venga. Bueno, pues... ...han sido unos pocos... ...el jueves, la mañana del jueves... ...ha sido muy emotiva, en general... ...a título personal, es a título personal... ...esa conversación con todos y cada uno... ...de los miembros de mi junta... ...ha sido, ha sido, ha sido emotiva... ...y, y ver la cara de mi mujer y de mi hijo... ...y de mi hijo, ¿eh? ...también... ...con las sonrisas, pero con... ...con los ojos vidriosos, ¿eh? ...el jueves santo... ...lo... ...lo vivimos intensamente... ...y este año, pues, de otra forma... ...pero también muy intensamente... ...que examen, amigo, ¿verdad? ...este que... ...nos pone la providencia de... ...de decirnos a los sevillanos... ...y ahora tenéis que estar... ...en esa hoja del evangelio... ...que a veces pasáis deprisa... ...porque la cofradía os pide... ...un poquito más de superficialidad... ...y de correr... ...y yo ahora os voy a pedir... ...que os detengáis en esto nuclear... ...que es la palabra de Dios... ...y os despojáis de todo lo demás... ...eh... ...para nosotros es difícil, pero... ...la providencia nos pone un examen... ...y yo entiendo, amigo, que lo estamos... ...aprobando, ¿no? Yo creo que sí, creo que... ...que todos en general... ...hemos invertido los valores, ¿no? Hemos puesto de verdad por delante... ...lo que es importante... ...lo que es fundamental... ...como tú bien dices... ...esas hojas del evangelio... ...que a veces pasamos demasiado deprisa... ...y esto... ...esta situación nos está dando lugar... ...a pararnos, a reflexionar... ...a rezar más... ...a estar más cerca en la oración... ...y creo que eso... ...eso es importante... ...y es lo positivo que debemos sacar de... ...de esto... ...dentro de la gran desgracia... ...que estamos viviendo. Lo que voy a decir ahora, hermano mayor... ...es válido para cualquier... ...hermandad... ...de todas las existentes... ...y para cualquier cofrade... ...pero... ...en nuestro caso... ...que estamos aquí en esta televisión... ...ahora sentados en la mesa... ...tres personas... ...y en el... ...suyo propio como hermano mayor... ...cobra especial valor... ...Sevilla pierde mucho... ...Pepe... ...si no sale la victoria, ¿verdad? ...yo creo que sí... ...yo creo que sí... ...eh... ...tú lo dices mucho... ...eh... ...la mirada de la Virgen de la Victoria... ...se resume la Semana Santa... ...permíteme que te cite... ...eh... ...sin esa mirada de... ...dulzura... ...de... ...dolor contenido... ...de... ...de amor... ...por el Hijo... ...sin esa... ...belleza... ...para mí sublime... ...pues... ...creo que... ...que la Semana Santa... ...está incompleta... ...eh... ...es el... ...para nosotros el norte... ...de nuestra vida... ...la Virgen de la Victoria... ...esa mirada... ...de la Virgen de la Victoria... ...¿tienes muchas ganas de... ...amigos de que acabe el día? ...pues... ...pues sí... ...pues sí... ...porque se está haciendo... ...duro y se está haciendo... ...muy pesado... ...eh... ...como te decía... ...debería estar... ...con el cansancio... ...de la pasión de penitencia... ...y estoy aquí en casa... ...sentado... ...me resulta... ...tan extraño... ...que... ...que casi... ...mejor que pase ya... ...hermano mayor... ...gracias por el testimonio... ...eh... ...muchas gracias... ...un abrazo... ...muchas gracias... ¡Suscríbete al canal!